Peluche, viene con aplicación de Love. ¿Tienen estas? ¿Estas son de viniquiel? Sí. Para ambos. Está en 60 mayoreas, 65 menú de. Tres colores. Y manejamos uno que es más económico de material de trigo, que sería como es. Pero viene con su lonchera. De un lado es transparente y del otro viene la imagen del dinosaurio. 95 mayoreas, 60 menú de. Hay rosa y hay verde también. Manejamos un poquito de cuchillo, ahorita que está este en tendencia. Y es de vidrio templado, ¿verdad? Ajá. Que están en oferta. Tiene capacidad de 750 mililitros. Es el trío, el que viene en trío. Ah, yo pensé que era uno solo. Y está buen precio. Sí, la verdad es que sí, también. ¿Ese cuesta lo mismo? Ajá, 100 pesos. Este tiene un costo de 120 mayoreo, pero viene con su cosmetiquera correa. Ah, ya por si se la quieren poner como crossbody. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les traemos un recorrido por una tienda que para nosotros es nueva aquí dentro de Plaza Isasago 89. Ellos se llaman Ropey Buen y en el recorrido nos va a acompañar Katia. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto, Katia. ¿Podemos hacerte algunas preguntitas? Sí, claro. Cuéntanos, por favor, cuál es la dirección completa de tienda. Estamos ubicados en Plaza Isasago 89, piso 5, local y 559. Ok. Lada de Isasago. Ajá, recuerden que la plaza se divide en esa e Isasago y ellos están lado Isasago. ¿En qué hora ya podemos venir a tienda? 10 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a... Domingo. Domingo. ¿Forma de venta? ¿Desde una pieza o solo mayoreo? Mayoreo de tres piezas iguales o seis diferentes de toda la tienda. Ok. ¿Y por pieza también vendes? Ajá. ¿Sí? ¿Sube el precio? Sí, por menudo. ¿Y si te compro por caja? Caja Master les damos un precio especial, dependiendo del producto que se lleve. ¿Y qué formas de pago nos aceptan en tienda? Tenemos pago con transferencia, efectivo y tarjeta. ¿Hay monto mínimo de compra para pago con transferencia o con tarjeta? No, puede ser cualquiera. ¿Y envíos? Hacemos envíos a toda la república con un monto de mil pesos. Gasto de paquetería por cuenta del cliente, ¿verdad? Ajá. ¿Y a qué número debemos de hacer nuestros pedidos? Al número de 55, 69, 81, 80, 13. Muy bien, les dejo el número también en pantalla y en cajita de descripción para que ustedes al momento de querer hacer algún pedido puedan ponerse en contacto. ¿Redes sociales, Katia? En Facebook nos encuentran como Shoppeywen y TikTok igual. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar de información? Que se animen para venir a conocernos a la tienda. Exactamente, la verdad es que tienen cosas súper bonitas y vamos a conocer los precios para que ustedes también los chequen. ¿Por dónde comenzamos, Katia? De este lado manejamos un poquito de cosmetiqueras de diferentes colores, diferentes modelos. Esas tienen un precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo. Ok, miren, tienen estas por acá que son de peluche, vienen con aplicación de love. ¿Tienen estas? ¿Estas son de vinifiel? Sí. Sí, ¿verdad? Y miren, viene ahí con la aplicación de flor, trae plástico en la parte de enfrente y brillitos o estas que son lisas y vienen con una aplicación aquí nada más en diferentes colores. 35 mayoreo o 40 menudeo, ¿verdad? Nos dijiste acá para que ustedes vean el tamaño aproximado. Ahí ustedes pueden checar, está muy bien, viene con su muñequera también, viene forradita. Y por acá también son, ¿verdad? Cosmetiqueras. Ajá. Sí, ok, de peluche también. ¿Lo pueden usar como cosmetiqueras o lapiceras? También, ¿verdad? Muy bien, ¿para dónde nos vamos, Katia? De este lado manejamos un poquito de tope de diferentes modelos. Aquí el precio lo manejamos por el tamaño de tope. Ah, muy bien. Los más pequeños como este te salen el 55 mayoreo, 60 menudeo. Sí. Y como estos medianos están en 85, 80 mayoreo. Ahí tienes en diferentes colores, ¿verdad? Ajá. ¿Este es pequeñito para ustedes? ¿Es considerado pequeñito? Ajá. Este está en 55 mayoreo, 65 menudeo. Y ya viene con sus cubiertos, ¿verdad? Sus cubiertos. Este lo tienes en azul y en rosa. Rosa y blanco. También, ok. ¿Cuál otro, Katia? Ahorita tenemos también toppers infantiles. Sí. Como para los peques. Este está en 55 mayoreo, 60 menudeo. Está muy bonito. Tenemos para niño, niña o ya se lo prefieren. Puede ser así el amarillito que es como un... Unisex, ¿no? Ajá. Para ambos. Ok. Manejamos también así con el vaso. Vienen en set. Sí. Con los cubiertos. Y con su bolsita, ¿verdad? Con su bolsita. Este está en 60 mayoreo, 65 menudeo. Tres colores diferentes también. Amarillo, rosa y... Verde. Verde. Ok. Igual estos están en 65 mayoreo, 60 menudeo. Igual diferentes modelos. Sí. Y de igual forma manejamos así como el de hamburguesa, que está en 70 mayoreo, 75 menudeo. Al igual que el de al lado. Está muy bonito también el de al lado y es más grande, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también tienen los cubiertos. Sí, exacto. De este lado también manejamos set de utensilios. Este tiene un precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. Y manejamos uno que es más económico de material de trigo, que sería como este, en 20 mayoreo, 25 menudeo. Muy bien. Y aquí seguimos con algunas opciones de bolsas. De bolsas. Sí. Igual, son varios modelos diferentes colores. Como esa chiquita te sale en 90 mayoreo, 100 menudeo. Manejamos precios súper, súper económicos para revendedores. De vendedores. Como esa cangurera igual está en 90 mayoreos, 100 menudeo. ¿La verde? Ajá, como esta. Ok. Que es una cangurera. Y como la bolsa de peluchito, esa tiene un precio de 160 mayoreo. Y la tienes en colores también, ¿verdad? En colores igual, diferentes. Tengo verde, lila, negro, rojo, beige y rosa. Muy bien. Como esta, esta tiene un precio de 130. Viene igual en diferentes colores. Y trae un accesorio. Trae un llavero de león. Ah, ok. Al igual esta que es Luis Vitor, está en 120 mayoreo, 130 menudeo y trae su carterita. Igual diferentes colores. Igual por aquí, de este lado, manejamos un poquito más como de topper, pero viene con su lonchera. De una vez transparente y del otro viene pues la imagen del dinosaurio. Esta tiene un costo de 85 mayoreo, 90 menudeo. ¿Es térmica, verdad, aparte? Es térmica. La lanferita. Y tienes varios colores. Varios colores y varios modelos. De este lado también manejamos un poquito más de topper, que ahorita es lo que más me trajeron. ¿Qué piden? Ajá. Como este, es topper de tres pisos. Ok. Tiene sus utensilios y tiene más compartimentos. Compartimentos, espacios. En 85 mayoreo, no, 85 menudeo, 80 menudeo. Igual diferentes colores. Ok. De este lado igual manejamos este. Este material ahorita está muy en tendencia. Aquí en la plaza que es de trigo, es reciclable. En 55 mayoreo, 60 menudeo. Que es como los circulares que nos mostraste hace un rato, ¿no? Pero ahora rectangulares. Esos rectangulares. Igual manejamos este en 55 mayoreo, 60 menudeo. Igual diferentes colores, diferentes modelos. Sí. De este lado manejamos un poquito más así. Igual está en 55 mayoreo, 60 menudeo. Y tenemos igual varios colores. Vean. ¿Naranja o qué es? ¿Como azul o verde el otro? Es azul. Azul, ¿verdad? Igual estos. Que es uno de estos como más para niños de preescolar. Sí. En 55 mayoreo, 60 menudeo. Hay rosa y hay verde también. Y al igual que estos, el mismo precio, 55 mayoreo, 60 menudeo. Ajá. En diseño de oso. Sí. También tienes para la cocina, ¿verdad? Para los cuchillos. Manejamos un poquito de cuchillo, ahorita que está este en tendencia. De Kitty en 65 mayoreo. Igual manejo de Kuromi y My Melody. ¿Y cuesta lo mismo? Sí, todo se cuesta lo mismo. Con seis piezas, ¿verdad? Sí. Y el de My Melody viene así. Viene así el grabadito también. Ok. ¿Y abajo es báscula? Sí, es una báscula. Sí. De Kitty. Este sale en un precio de 110, 120. Igual se les prueba todo lo que es electrónica. Muy bien. Ahí está, miren. Y es de vidrio templado, ¿verdad? Ajá. Es muy resistente. 120 nos dijiste. 110 este mayoreo. Mayoreo. ¿Y estos otros cuchillos? Este tiene un precio de 65, 70, pero viene este es color negro. Igual es cuchillo color negro. Para quienes no quieran decorado, ¿no? Como con Hello Kitty, pues tienen esta opción. Son seis piezas, cuatro cuchillos, las tijeras y el pelador. Al igual de este lado manejamos un poquito de vaso, de termos, e igual en diferentes precios. Manejo este que es infantil, con correa. Vienen así, de su broche, para que esté muy seguro. Ay, Dios. No puedo abrir. Y es de popotito, ¿verdad? Sí, es de popotito. Ah, miren. Y el popote viene grueso para que no lastima a los niños ni nada. Hay ositos, conejos, astronautas, dinosaurios. Hay surtido en colores y modelos. Igual manejamos este otro modelo, que es igual, compañeros de preescolar. En 90, mayor o 95 menudeo. Y estos los entregan en cajita, ¿verdad? Sí, vienen todos en su caja. Solamente que estos son su exhibición y por eso los sacan. También manejamos como este modelo, en 90, mayor o 95 menudeo. Y trae comprensa de agua. Ah, ok. Y es un poquito más grande también, ¿verdad? Igual trae su agarraderita. Sí. En 90, mayor o 95 la pieza. De este lado también tenemos ahorita los vasos de hidrogel, que están en oferta. Están en 85 de oferta. Y igual vienen así con luz. Ah, ya. Vienen con luz y su popote. ¿Es un solo tipo de luz o va cambiando? Eh, va cambiando. Ok. Los modos. Miren. Son tres distintas, ¿verdad? Ajá. ¿85 nos comentaste? De oferta. De oferta. ¿Desde una pieza o igual? Eh, no, ese ya es oferta, ya es desde una pieza. Desde una pieza, ok. Igual manejamos así, pues, este, para los niños, de astronauta. Ajá. Como este. Y para niños. Y para niños. Ajá, de ositos. También ahorita, este, otros artículos que tenemos en oferta sería este, que es una candiflora de batería. Trae su correita. Sí. Y así es la... Y así es la... Ah, ok. Esta es giratoria nada más, no trae popote. Ajá. Y en cuatro diferentes colores. Hay rosa, azul, negro y lila. 85. También precio de oferta ya, ¿verdad? Sí. 85 de oferta. Ajá. En de, este, Mickey Minnie, en 70 mayoreo, 80 menudeo. Igual traen su correo. ¿Estos son de popote también? Eh, sí. Ok. Ah, sí. Como chupete, ¿verdad? Y también trae su seguro. Muy bien. De este lado manejamos un poquito más de vasos. Sí. Que serían como estos de osito. Eh, este trae un precio de 90 mayoreo, 95 menudeo. Igual el popote. El popote. Es, este, flexible. Exacto. Suavecito como de silicón, ¿no? Ajá. Vean qué bonito. Y de este lado también manejamos esta cantintora. Tiene capacidad de 700 mililitros. En 85 mayoreo, 90 menudeo. Y también trae su correita. Pero la correita es distinta, ¿verdad? Sí. A todas las demás. Se agarra hacia este, se amarra y ya se cuelga. Ah, ok. Sí. Y en dos diferentes colores. Ya sea azul con amarillo o el verde con naranja. O el verde con naranja. Sí. Ah, de este lado también manejamos un poquito de cantinflora. Eh, como esta. Y es con diseño de patito. Y tiene dos, este, formas de beber. El popote o, este... La boquilla. La boquilla. Estas ya son más grandes que las que vimos hace un momento, ¿verdad? Ajá. También. En diferentes colores. ¿Y cuestan 110? 110 mayoreo, 120 menudeo. Gracias, Ketá. Gracias, Ketá. Y, de este lado también manejamos este que es un poquito más sport. Sí. Eh, 90 mayoreo, 95 menudeo. Tiene capacidad de 750 mililitros. Y es bien así. Y es como para chicos más grandes, ¿no? Ajá. De secundaria, prepa, o como no, hasta para grandes para ir a hacer ejercicios. Ajá. Ajá. Y también manejamos este, que igual es este, como de unos 450 mililitros. Viene así con la boquilla. Y tiene un costo de 70 mayoreo, 75 menudeo. Ajá. También manejamos este del mismo precio. Igual, la boquilla es diferente. De silicón ahora. Ajá. Y te hizo la rodadera de aquí. Nos dijiste que cuestan lo mismo, ¿verdad? Ajá, 70 mayoreo, 75 menudeo. Sí. ¿Estos son distintos? Eh, sí. Sí, ¿verdad? Estos traen estampillas. Y ese tiene un costo de 90 mayoreo, 95 menudeo. Ya para que lo decoren a su gusto. Mira. Y el popote viene un poquito más, este, grande. Ajá. Como para los que van dejando el biberón, ¿no? Ajá. Igual manejo de este modelo. Que sería así con los muñequitos, como más decorativo. Oh, qué lindo. Y trae como su batidor. Ajá. Ahí por sí, tal vez tienen fruta o algo, para que puedan agitar muy bien. O hasta el chocomil. Ándale. Tiene una capacidad de 500 mililitros. También tiene muy buena capacidad. Y igual son varios diseños. Vean. Y colores también. El de al lado también está muy bonito, Katy. Este tiene un costo de 90 mayoreo, 95 menudeo. Y creo que es que es también uno de los que más vendo por el... Más bien. Porque es como muy kawaii. Ajá, exacto. Es muy bonito. Trae su correa y está en 90 mayoreo, 95 menudeo. Muy bien. ¿Y acá arriba? De este lado tenemos igual cantifloras. En 110 mayoreo, 120 menudeo. Todos con diseño de conejo. Ok. O los de refresco, ¿no? También están padres. Este tiene una capacidad de 500 mililitros. Ajá. Y viene como en diseño del logo de Coca-Cola. Ajá, así se ve. Igual trae su agarradera. Y viene siendo así. Ajá. Para beber directo también. Y en dos diferentes colores. Ese es uno de los que me llegó a dos colores ahorita. El blanco. Y el rojo. Sí. De este lado también manejo un poquito más de vaso, que sería así como cuadrado. Ese tiene un precio de mayoreo de 100 pesos o menudeo a 110. Igual todos traen así diseño bonito. Sí, muy lindo. Es muy kawaii. Y... Ay, no sé cómo se abre. No. Está un poquito... Duro. Ajá. No, no sé. Pero está muy seguro, para que no se salga el líquido. En 100 mayoreo nos dijiste, ¿verdad? En 100 mayoreo. Ajá. Igual, este tiene como que más o menos capacidad. Trae 590 mililitros. Con su agarradera. Ok. Igual diferentes colores. Sí. En 80 mayoreo, 85 menudeo. Y este... Normalmente, pues, está así en este precio, 70 mayoreo, 80 menudeo. Pero ahorita, este, ya lo estamos dando en 70. Es el trío. El que viene en trío. Ah, yo pensé que era uno solo. Y está a buen precio. Sí, la verdad es que sí. Y los que venden, lo pueden vender por separado o junto, como quieran. Igual vienen con sus popotes. Cada uno trae sus popotes. Sí. Muy bien. Muy bien. Y tienen rojo, azul, lila. ¿El otro es transparente? Es transparente, morado, azul, rosa y rojo. Muy bien. En 70 nos dijiste. En 70. De este lado, igual manejamos un poquito de este osito, que usualmente ha estado en tendencia, en 80 mayoreo, 85 menudeo. Igual tenemos varios colores. Todos así como metalizados, ¿no? Todos así como metalizados, ¿no? Como cromados. Y este lo tengo en oferta ahorita. Sí. Igual es Sport. En 50 pesos. Y viene así. Ok. Viene así y tiene una capacidad de un litro. Ah, está más grande que los que hemos visto. Y también trae su, este, su shaker. Ah, ya para agitar muy bien para luego sus proteínas y todo eso. Sí. 50 pesitos. ¿Y tus ofertas, las que nos has mencionado, son hasta agotar existencias? Eh, sí. Ok. Gracias. También manejamos como este, que es este. El diseño es un oso que es robot. Sí. En 110 mayoreo, 120 menudeo. Y igual manejo así como para niño y niña. Con su correa. Ok. Igual tiene su boquilla y su popote. Y el plástico se ve súper resistente también. Sí. No sé, o sea, no se aplasta ni nada. No se ve nada endeble. De este lado también tenemos estos, que son un poquito más pequeños. Ahorita me han traído muy, muy, muy pequeños por lo mismo de que... Luego vienen las señoras para buscar este para sus niños. Este tiene un precio de 80 mayoreo, 85 menudeo, con capacidad de 500 mililitros. Y viene así la boquilla. Ok. Y igual trae su correita. Ajá. Y también manejamos este otro, que está en oferta, como los de arriba, que mostramos. Como los de luz, ¿no? Que nos enseñaste. Este está en 85 pesos y viene así con las bolitas. En la parte de arriba. Ok. Está muy padre también. ¿En cuánto nos dijiste 85? En 85 de oferta. De oferta. Recuerden que las ofertas nos dijiste que son desde una pieza, ¿verdad? Desde una pieza. Sí. Igual manejamos este otro, que es como más para bebidas, así al instante, porque trae así la tapita. Ah, ok. Nada más así como entrepuesta. Ajá. Y viene así. También está grande. Sí. Igual se entrega con su popote. Ajá. ¿Este cuánto cuesta? Este tiene un precio de 100 mayoreo, 110 menudeo. Sí. Gracias, Katia. Y también ya tienen peluches, ¿verdad? Ajá. Manejamos también un poquito de peluche. Varian los precios. Los más pequeños están en 90 mayoreos y en menudeo. Ok. Que son como los de acá abajo. Ajá. Muy bien. Todos esos. Y ya dependiendo del tamaño va cambiando el precio. Va subiendo el precio y... Por ejemplo, tus chicas superpoderosas. El escuarrón está en un precio de 90 mayoreos y en menudeo. Y el más grandecito está en 130 mayoreo, 140 menudeo. Ok. Igual manejamos esas tortuguitas. Ajá. Que eso lo estaba vendiendo muy bien. En 90 mayoreos, 100 menudeo las más pequeñas. Y estas medianitas que están aquí abajito, en 150 mayoreos y 160 menudeo. Sí. Igual manejamos un poquito de panda en 130. Como este que es un tor, está en 150. Pero está grande, ¿verdad? Está grande. Este está en 130. El patito. Y también manejamos a las chicas superpoderosas. En 210 mayoreos, 220 menudeo. Cada una. Cada una. Igual manejamos como este. Que viene siendo un poquito más grande. En 320 mayoreos, 330 menudeo. Sí, es como unos 60 centímetros, ¿no? Más o menos. Ajá. Igual manejamos aquí, este, como este, en diseño de cocodrilo. Tiene un precio de 150. Ok. Igual manejamos así como estas. Las zanahorias. Este tiene un precio de 130. Y este tiene un precio de 120. Los perritos. Este está en 90. De mayoreo. Tienes diferentes tamaños de Doremon, ¿verdad? Ajá. El mediano está en 110. Y el más grande está en 150. ¿Y tus son chicharos? Sí, ¿verdad? Sí. Tiene un precio de 110 mayoreos, 120 menudeo. Ok. Ah, y acá tienes más. Aquí, de este lado tengo más. Estos ya los tengo en oferta en 100 pesos. Ah, los superhéroes. Sí, ajá. Así. Ahora tengo Iron Man, Capitán América. Spider-Man también. ¿Ese cuesta lo mismo? Ajá, 100 pesos. ¿Y el más grande, el de abajo? Este sí tiene otro precio diferente. Está en 150. Pero sí, ya es más grande. Sí. Igual manejo como este en 100 pesos en Kitty. Y tengo dos modelos. Sería así como este o este que es de fresitas. Ah, sí es cierto. Cambia. El elefante lo tengo en 120 mayoreos, 130 menudeo. Y el Pikachu lo tengo en 100. Mayoreos, 110 menudeo. Ok. ¿Tus cajoneras en cuánto las tienes? Este tiene un precio de 110 mayoreos, 120 menudeo. Es de cinco cajones, ¿verdad? De cinco cajones. Está grande. ¿Y tus recipientes? Este tiene un precio de... Este trae varios. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco toperes. Este tiene un precio de 150. Ok. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿El cuadrado o el circular? Miren. También traen los colores de las tapitas. Y viene así. Sí. Este también es otro lunchbox distinto, ¿verdad? Sí. Los que habíamos visto. Este tiene un precio de 55 mayoreos, 60 menudeo. Y viene en diseño de helado. También manejo este otro, que viene en diseño de sandía. Sandía. En 55 mayoreos, 60 menudeo. Muy bien. Igual manejo este, que es cuadrado. Ay, con divisiones. Este tiene un precio de 85 mayoreos, 90 menudeo. Y viene así. Y igual varios colores. Los tengo en azul, naranja y verde. También. Muy bien. Este es otro diseño de helado. Qué bonito. ¿Y este cuánto cuesta? En 55 mayoreos, 60 menudeo. Sí, gracias. Por acá tienes bolsos también, ¿verdad? ¿Son como las que vimos ahí arriba? Sí. Nada más que aquí hay más modelos. Ok. ¿Cuáles no hemos visto, Katia? Este tiene un costo de 120 mayoreo, pero viene con su cosmetiquera. Son las dos piezas. Y su llebrito. Ok. Viene en morado, café, rosa, melón, blanco, negro y verde. Ah, sí tienes varios colores. Igual manejamos... Ah, esta es la que te dije que ya habíamos visto allá. Sí. Que tenemos diferentes colores. Ah, aquí está, miren. En 160, ¿verdad, de mayoreo? Sí. 170 menudeo. También manejamos esta que está en 120, igual viene así con su llavero de perrito. Y también trae correa. Ah, ya, por si se la quieren poner como crossbody. ¿Esa cuánto cuesta? En 120 mayore. 120, muy bien. Igual manejamos estas que vienen así en tipo diseño Prada. Ajá. Con brillitos. Viene así. Viene con pedrería. Igual la calidad viene muy bien, ¿eh? Sí, se ve muy bonita. Tengo igual así varios colores. En negro, rosa, morado y verde. En 130. 130. Las de abajo también están padres. Sí, estas vienen así. Ajá. Esta tiene un precio de 150 mayoreo. Viene así con su llaverito. Igual tipo diseño Prada. Y también trae su correa. Oh, sí. Miren. Se ve muy bonita. Muy, como muy casual. Este tiene un... No, perdón. Este tengo colores en azul, verde, rosa. Rosa como fuerte, rosa clarito. En morado, blanco, negro. Como ya colores más de temporada, ¿no? Muy coloridos. Muy bien. ¿Qué otra, Katia? Esta tiene un costo de 120, 130. Viene con su diseño así de perlitas. Sí. Y viene así. Igual trae su correa. Ah, ok. Igual. Y trae buen espacio también. Y no está tan estorbosa. Exacto. Por si quieres llevar así como que lo básico, esta está funcional. Y la tengo en estos dos colores. Ajá. Dos rositas diferentes. Igual tengo esta que es como tipo Chanel. Sí. En 120 de mayores. Ay, vean. Viene así. Y también trae su correa. Ajá. Y igual diferentes colores. Lo tengo en negro, blanco, plata, morado y rosa. Ok. La de al lado también está muy bonita. Como que la hebilla que trae ahí enfrente luce muchísimo. Está muy bonita esta igual es de buen material y buena resistencia. Mira. Ok. Igual trae su correita. Y este tiene un costo de 120. Muy bien. O sea, los precios son súper accesibles, como nos decías, para las personitas que venden. Ajá. Que son revendedores. Igual, mira, tenemos estos colores. Ok. Igual la tengo en negra y blanca. Más colores también. Gracias. Y por acá tus pantuflas, ¿en qué numeraciones las tienes? Ahorita de las pantuflas tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En cualquier modelo? En cualquier modelo. Ok. Y ahorita también están en oferta en 110, toda la pantufla. Y la chanclita ahorita está en... como esta está en 80. Las gastronautas. Y las infantiles, que vienen siendo como estas, más chiquitas, están en 60. ¿Y las pequeñas, en qué numeraciones las tienes? Las pequeñas las tengo desde el 19 hasta talla 3. Ah, muy bien. Muchas gracias, Ivana. Hay de Kuromi, Hello Kitty, tienen a Pikachu también, dinosaurios. Que pues es lo que está de moda. Y luego por acá, ¿qué tienes, Katia? Ahorita de temporada nos acaba de llegar ventiladores. Ajá. Como este que es infantil. Es como manual. Sí. Y trae burbujitas. Ah, estos en uno. Este trae un precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. Igual tenemos así diferentes diseños. De elefantito, de cangrejo o de astronauta. También. Y cuestan lo mismo. Ajá. Muy bien. Igual nos acaban de traer este en diseño. De llanta. Sí. Igual es como movible. Ah, está muy padre. Ajá. Y, mira. Y trae luz también. Igual tres velocidades. Ok. En 250 mayoreo. Y este que es un poquito más portátil para cuando vayan en el metro, en el transporte, ya ves que es un buen de calor. En 50 mayoreo, 55 menudeo. Y tiene buena potencia. Y vienen estos cuatro colores. Ok. Ya para que se vayan previniendo porque ya, ya se siente calor. Ya se siente el calor. Igual manejamos este, que es también, este, saca, es como tipo humificador. Ah, ok. Igual es, este, movible. Y este tiene un costo de 150, 140 y es recargable. Todos los ventiladores son recargables. Todos los que nos has mostrado, ¿verdad? Y también tienes papelería. Papelería un poquito. Estas tienen un precio de 55, mayoreo de 60 menudeo. Y igual tenemos diferentes diseños. Ah, va cambiando también. De superhéroes y todo eso. Ok. Y estas que son de Kitty, que son un poquito más así, este... Más delgaditas, ¿no? Delgaditas. Estas las tengo en oferta en 20 pesos, al igual que esta que es un poquito más pequeña. ¿Cuesta lo mismo? Ajá, 20 pesos. Pero aquí la pasta ya es más gruesa, ¿verdad? Sí. Y viene con separadores. Entonces, 20 pesitos cualquiera de estos dos modelos. Igual manejamos un poquito de tijeras, así como esta. En 45, mayoreo de 50 menudeo. Y como estas crayolitas, en 65, mayoreo de 70 menudeo. Y son 36 colores, ¿verdad? Sí, colores pastel. Igual manejamos este. Igual, 65, mayoreo de 70 menudeo. Con 24 colores. Sí. De plumón. Vean qué bonitos colores aparte. También manejamos para la cocina, el hogar. Así separadores de... Para... Escurridores. Para las tapas, las ollas, los sartenes. Que viene a ser un poquito más chiquito, pero pues no está tan estorboso. Exacto. Tiene un costo de 120, mayoreo de 130 menudeo. Igual contamos con este masajeador. En 200 pesos de mayoreo. ¿Para cualquier parte del cuerpo? Ajá. Sí. Ok. Igual trae diferentes... Como... Cabezales. Oh, sí, miren. Ya dependiendo de donde quieran el masaje, pues ya le ponen una o la otra. Nos dijiste que cuesta. En 200 pesos de mayoreo. Gracias. También tienes planchas, ¿verdad? Planchas de cabello. Esa cualquier modelo te sale en 150. Esas las tengo igual en oferta. Desde una pieza ese precio. Ah, miren. Viene así. Como esta, en este diseño. O ya sea como esta. ¿Esta también es rizadora o solo plancha? Solamente plancha. Las dos, solo plancha. Pero es que luego las ocupamos también así como rizadoras. Exacto. Eso también quedaría muy bien. Sí, por los espacios que tenemos. Esta sí de plano no. Es que está muy ancha esa, ¿no? Sí. Viene así. O también para los caballeros, para el cabello, manejamos estas. Que son como tipo... ¿Casuradoras? Ajá. Ok. Viene así en este tamaño. Y viene esta otra en este tamaño. Que este trae un diseño de dragón. Ajá. Igual. ¿Cuánto cuesta? Esta tiene un precio de 200 mayoreo, 220 menudeo. Sí. Y esta 100 mayoreo, 110 menudeo. Recargables ambas, ¿verdad? Recargables las dos. Sí. Igual manejamos estas, que igual traen diferentes puntas para la nariz. Y también así como para la barba. Ajá. Igual diferentes números y viene en la máquina. 140 mayoreo, 150 menudeo. Sí. O ya si lo prefieren, así como esta. Tiene un precio de 280, 290 menudeo. Y vienen igual en varios colores, recargable. Y trae dos tijeras de corte. Ya viene más completa. Viene igual su cable y sus números. Ok. Igual es recargable. También ahorita lo que estamos vendiendo mucho es el Game Stick. Este es un UCB que se conecta a la pantalla. Y trae 2.000 juegos. Y dos controles. Para que jueguen, pues, dos niños o dos personas, ¿no? Igual para cocina. Manejamos este otro. Que es una huevera en forma de cajón. Está padre. Cada cajón tiene para 16 huevos. Serían 32 huevos en total. En total. ¿Y cuesta? Esta está en oferta en 100 pesitos. 100 pesitos. ¿Y el videojuego? Este tiene un precio de 380. Muy bien, gracias. Igual para cocina manejamos esta cafetera. Y está en 250, 260 con capacidad de 2 litros. Está grande también. Para calentar el agua. Y es de vidrio. Carrita eléctrica. Es de cristal, ¿verdad? Sí. Ok. También nos acaba de llegar esta que es tipo karcher. Sí. Recargable. Cuenta con dos baterías de carga. Y igual trae su manguera. Trae para el agua. Y trae sus piezas completas. Sí. Sí, viene todo. Este tiene un precio de 450 mayoreo. 470 menudeo. Igual manejamos cámaras. Este es para interior y exterior. En 250 mayoreo. 260 menudeo. Igual trae cuenta con la aplicación. Para que se descargue en el teléfono. Y puedas monitorear tus cámaras. Este, por la aplicación. También contamos con un poquito de bocinas. En diferentes modelos. Como esta de Iron Man. Está en 220. Y mira. Está bonita. Prende los ojitos. Está bien un precio de 220. Y tiene buen audio también. Como esta. O también contamos esta que. Es el diseño de Spider-Man. Sí. ¿Y esta cuánto cuesta? Esta tiene un costo de 220. Ok. Trae para USB y micro SD, ¿verdad? También para auxiliar. También, ok. Recargable. Igual en este modelo. Que es un platillo. Voy a ir diciendo un poquito más chiquita. En 220. ¿Es proyector también? Sí. Ah, ok. Está muy linda. Y está compacta para llevar a todos lados. Sí, está muy portátil. También en estas. Sí. De carro. Tiene un costo de 290. Pero si les gustan los carros. Para coleccionar y pues es también bocina. ¿Viene en este modelo? Sí. ¿O este otro? Ah, como transparente. Pero este que crees que va al ritmo de la música. Ah, ok. Se va cambiando de color de acuerdo a la música. Te enseña muy bonito. Ya se va al ritmo del sonido. ¿Y cuánto cuesta esta? Esta tiene un costo de 250 y esta de 290. Muy bien. Sí. Todo esto viene en cajita. Les volvemos a mencionar. Solo que pues esta es la exhibición. Para que cuando ustedes vengan. Pues puedan también ver bien los productos. Igual de en bocina. Tengo este otro diseño. Que es de Bumblebee. Ajá. De Transformers. Y viene estando un poquito más bonita. Esa es la que más vendo de hecho. En 260 pesos de mayoreo. Es que todos los detalles están padres. Hasta los ojos. Exacto. Tengo esta. Oh, también cuento con esta. Que está en 180 de mayoreo. Sí. Y esta nada más es así como el sonido. Porque la pantallita se la tiene así nada más de adorno. Ah, ok. Esa no tiene luz ni nada. Sí, nada más viene así. Ok. Y igual la base se le puede retirar. Ya como ustedes prefieran. Esta tiene un costo de 180 mayoreo. Sí. O igual en bocina. También tendría así en esta. Que está en oferta. En 100 pesos. Ya más accesibles. Este tengo en negro, azul, rojo, verde y blanca. Ajá. De este lado manejamos un poquito más de topper. Algunos otros lunchbox. Que viene siendo este de pan tostado en 55 mayoreo a 60 menudo. Ajá. Al igual que este. Mismo precio. 55 mayoreo a 60 menudo. Muy bien. Igual manejo este otro. Infantil que viene con diseño de papitas fritas. Ajá. Ah, vienen estos dos modelos. En 55 mayoreo a 60 menudo. Están muy bonitos. Y cualquiera te haya cubiertos, ¿verdad? Sí. Igual manejo este otro. Que tiene un precio de 55 mayoreo a 60 menudo. Y están súper lindos los diseños. Son de diferente color. Y va cambiando como que la fruta, ¿no? También. Ajá. Igual lo tengo en rosa. Ah, miren. Ahí está el conejito. Igual manejo este otro. Que viene siendo así como de brujita. Diseño de gato y conejo. En 55 mayoreo a 60 menudo. Igual tengo diferentes colores. Y diferentes modelos. Ajá. Ah, otro que me llegó infantil para los niños. Es este diseño de dinosaurio. Trae separador, trae sus cubiertos. El separador es desmontable. Se le puede quitar. Este tiene un costo de 65 mayoreo a 70 menudo. Y el color aparte está muy bonito también. Este es el único color que llegó ahorita. Ajá. Para los que venden, pues ya que vayan surtiendo porque ya falta poquito para nuevo ciclo escolar. Igual este. Este tiene un precio de 55 mayoreo a 60 menudo. Y lo tengo en verde y rosa. También. Igual viene con su cubierto. Igual estos. Que viene siendo así como de monstruo. Lo manejo en rosa y azul. A ver, el otro es de conejito. Están muy bonitos también para los pequeños. Está en un precio de 55 mayoreo a 60 menudo. De menudo. Igual ahorita lo de belleza. Manejo liguitas. Así en diseño. Con el logo de Kitty. Este tiene un precio de 25 mayoreo a 30 menudo. Al igual que estos. Las bolitas, ¿verdad? Este trae puras bolitas. Y este trae liguitas y pinzitas. Viene surtido. Pero cuesta en lo mismo. Ajá. Igual manejo este otro que viene en set como para las niñas. Trae varias cositas. Trae así moñitos. Trae, por ejemplo, este que es un gorrito. Trae esteliguitas. Igual tengo en varios colores. Lo tengo en rosa, rojo, azul, verde, vino. Ah, sí. Hay varias. En las niñas. ¿Y cuánto cuesta este? Este tiene un precio de 45 mayoreo a 50 menudo. Ajá. Igual manejo este ahorita. Que como que ahorita este es el que me estoy vendiendo también. A los niños les llama la atención. ¿Es como el pop-it? Ajá. Pero tienes que ir presionando. Tienes como los colores, todo eso. Ajá. Como para el estrés. Y trae su llaverito. Igual tenemos diferentes diseños. Ah, sí. De osito, de pato. En 30 mayoreo, 35 menudo. Y de este lado también manejamos un poquito de espejos de bolsillo. Sí. Estos tienen un costo de 20, 25 mayoreo. Y un lado del espejo es normal. El otro trae aumento. Ah, ok. Y tienes de kuromi, ¿verdad? De kuromi también. Este igual tiene un precio de 20 mayoreo, 25 menudeo. Está muy padre. Miren, ahí está. Sí. Que ahorita para los 15 años también es como un bonito recuerdo. Ajá. Y también manejo este otro que es un poquito más grueso el material. Diferente. Sí. Viene así. Y viene así el diseño. Como más acolchonadito, ¿no? Este trae un precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. Ok. Sí. Igual manejo este otro que es como para el maquillaje. Y movible. Ay, es ceratorio. Este tiene un precio de 45 mayoreo, 55 menudeo. Y igual tengo diferentes colores. Tengo este circular en verde y rosa. Y manejo este otro que es rectangular. Sí. Y igual al mismo precio, 45 mayoreo, 55 menudeo. Ah, y es otro diseño, ¿verdad? Sí. Sí. Y igual diferentes colores. Muy bien. Igual regresamos al topper. Tengo este otro que me acaba de llegar en forma de dona. Igual trae este separador. Ajá. En 55 mayoreo, 60 menudeo. Para que aprovechen ahorita los precios de topper porque... Luego suben, ¿verdad? Luego suben. Cuando ya está más cerca la temporada, suben. Y también manejamos este otro que igual es este de oso, de un piso. Ya habíamos mostrado anteriormente el de tres pisos. Este tiene un costo de 65 mayoreo, 70 menudeo. Muy bien. Igual manejamos este otro que viene en set de pinzitas. Este tiene un costo de 25 mayoreo, 30 menudeo. Igual tenemos así en liguitas con pasadores o solamente pasadores. Seguros pasadores. Igual diferentes personajes. Va cambiando. Sí. Mire. Y ya traen la cajita, así tal cual se los entregan, ¿verdad? Ajá, en la cajita. Ajá. Igual todos tienen el mismo precio, 25 mayoreo, 30 menudeo. Sí. Igual contamos con estos huevitos que traen liguitas. Trae aproximadamente 100 liguitas en 25 mayoreo, 30 menudeo. Y igual tenemos varios colores, tenemos en liguitas negras, liguitas con rayitas. Oh, sí, cierto. O colores pastel. Para todos los gustos. Igual en espejos, también contamos con este diseño que es de panda, igual con aumento. Y trae un precio de 20 mayoreo, 25 menudeo. Y también hay en rosa, en lila y en azul, verde. Vean las muñecas, qué bonitas. Bonitas. Estas muñecas las tengo en un precio de 100 pesos de oferta. Las entrego así en su cajita, como esas que están aquí. Sí. Y traen luz. Y vienen con sonido. Ay, articuladas. También. Ok. Pueden flexionar las manitas, los pies. Igual trae así. Son que, de unos 30 centímetros más o menos, Katia. Sí. Sí, ¿verdad? Hay tres zapatos y pues todo, completas. Igual tengo diferentes colores, diferentes modelos. Igual sí, buscaban así como para centros de mesa de 15 años, de primera comunidad. Ándale, es una buena idea. Igual puede ser una buena idea, porque la estaba vendiendo así para eso. Exacto. Y es algo diferente, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cuántos nos dijiste, Katia? En 100 pesitos. 100 pesitos cada una. Precio de mayoreo. O esta otra que viene siendo un poquito más pequeña. Más chiquita. La tengo en 40 pesos, pero no trae luz, viene así nada más. Ah, ok. Sí es articulada, ¿verdad? Sí, es articulada. Pero sin luz ni sonido. De este lado, para los peques, manejamos mochilitas. De Mickey o Minnie. Diferentes modelos, diferentes colores. Sí. Estas tienen un costo de 120, 130. Ok. 110. También manejamos estas, que son juguetes en 140, mayores 150 menudeo. Son de cocinita. Ah, ok. Igual en bolsitas manejamos estas otras que vienen en peluche. Estas ahorita, hay unas que vienen en 100 pesos y entras en 120. Como esta, vale 120. Esta es mochila. Ajá. Esta es mochilita, mira. Oh, sí. Es Mickey, ¿verdad? Minnie. Minnie. Igual lo manejo en Mickey. También la tienes. Está en 100. Igual está en 100. De Loxo. De Loxo. Y ya viste que también trae su corredita. Y de la misma, o sea, del mismo personaje, ¿no? Ajá. También contamos estas, que es de la familia Sanjoy, de My Melody. También manejo esta otra. Pochaco, creo que se llama. Y tenía otra de Silombo. Aquí está, mira. Ajá. Bien, esta. ¿Estas cuánto cuestan, Katy? Estas tienen un precio de 100 pesos. 100 pesitos cada una. Ajá. Viene también como esta. La conejita. Este tiene un precio de 120. Y las orejitas son este. Como flexibles, ¿no? Se pueden acomodar a nuestro gusto. Igual está en 100 pesitos. Es otro tipo de conejo. Ajá. Cambia. Vean qué lindas. Y todas, pues, son bolsitas. Le pueden poner cosas dentro. Igual está así en osito en 100. Sí. O como este en unicornio. Qué bonito con sus lentes. De este lado, ahorita todo este juguete lo pusimos en oferta en 25 mayoreo. Ah, ok. Ahorita para las reventas de juguetes o para, no sé, darle en las fiestas infantiles, todo eso. Está muy bien el precio. 25. 25 pesitos cada uno. Ajá. Ya de mayoreo. De mayoreo. Al igual que este. Este es como de cuerda. De pesca, ¿no? Ajá. ¿Igual 25? 25 pesos. Muy bien. Y acá tienes más accesorios para el cabello. Para el cabello. Son pinzitas. Estas están en 45 mayoreo, 55 menudeo. Y estos son pasadores. Toda la tira. Ok. Igual vienen en diferentes diseños. Vean. Viene con personajes. Este. Este otro igual. Este de la familia de San York. Trae 6 piezas y te sale en un precio de 30 mayoreo. Ajá. Con 6 piecitas. Igual regresamos a los espejos. Este está súper barato. Está en 10 pesos de mayoreo, 15 pesos de menudeo. Igual diferentes personas. Sí, están muy bonitos. En forma de corazón, ¿verdad? Y son ovalados o son como pinitas. Son. Es una fresa. Ajá. Ok. Y también manejamos esta otra que es pinzita. Igual de Kitty o de Disney. ¿Y esas cuantas cuestan? Tienen un precio de 35 mayoreo. 40 menudeo. Todo el paquetito. Todo el paquete. Y igual manejamos así como estos cepillitos que vienen con brillitos. Ajá. Este tiene un precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. O también los manejo así en Frozen. Con brillitos. Está muy bonito. Ajá. Igual lo manejo así. ¿Sí? Con la patita. O también así. Y cuestan igual, ¿verdad? 35. Ajá. Todos tienen el mismo precio de 35 mayoreo, 40 menudeo. Y tus bolsitas de hasta arriba, ¿qué tienen? ¿Cuántas están? Esas te vienen en un precio de 120. Ahorita igual de oferta. Cualquier diseño. Ajá. 120. Igual trae su correita. Ajá. Es bolsita así como de mano y correita. Y su correa también. Ajá. También manejo este otro que es un corta uñas infantil en 25 pesos de oferta. Y viene con su tapita y va para que lleven a todo lado. Igual mira, ¿tengo así como este o tengo así como este? Cambian el diseño. Ajá. Ok. Pero cuestan lo mismo, ¿verdad? Ajá. 25 pesitos. ¿Ahorita? ¿Tienes pinzas? Toda la pinza que tengo aquí tiene un costo de 12 pesos de mayoreo, 15 pesos de menudeo para que aprovechen. Exacto. Igual cualquier diseño, cualquier modelo en 12 pesos de mayoreo. Ok. Vean todos los modelos que tienen. Están muy bonitos. Y mira, esos que están un poco más grandes. O tornasolas de conejo. Miren qué bonitas. ¿Cómo pasas con el de? 12 de mayoreo. Sí, adelante. Igual manejo como esta. De flor. O como esta otra. Ajá. Tenemos una infinidad de modelos para que vengan a ver a la tienda. Exacto. ¿Y cada cuándo te llegue mercancía, Katia? Ahorita me está llegando cada 15 días. ¿Cada 15 días? Cada 15 días. ¿Tus percheritos de kiti? Estos tienen un precio de 35 pesos de mayoreo, 40 pesos de menudeo. Igual trae pegol. Ah, ok. Para que se adhiera y no tengas que estar ladrando, ¿no? O clavando. Y también bicicletas, ¿verdad? Para los peques. Sí. Ahorita la bicicleta pequeña de 14 pulgadas la tengo en 800 pesos. O como la de 16 pulgadas en mil pesos. Rodada 14 o rodada 16. Ajá. Muy bien. ¿Y tus racks? Tengo de precios. Este tiene un costo de 300 pesos. Sí. Y viene así el modelo. Ajá. 350 pesos menudeo. Muy bien. Tengo así como este. O tengo este que es un poquito más grande. Que trae tres. Ajá. El otro nada más trae dos. Sí. Este trae un precio de 430 mayoreo, 450 menudeo. Muy bien. O como este otro que es para el baño. Sí. Este lo tengo en un precio de 300 pesos. Ok. Vean, para que organizen ahí sus toallas. O para la lavandería. La lavandería también. ¿Y tus balerinas? Toda la diadema de screen card la tengo en 20 pesos de mayoreo, 25 pesos menudeo. Cualquiera. Cualquiera. Muy bien. Al igual que las diademas así como estas. Como de peluche, ¿no? También de peluchito. Igual, 25 pesos de mayoreo, 30 pesos menudeo. Tengo diferentes personajes. Sí. Y vean, hay audífonos de estos de diadema, ¿verdad? Que también se usan muchísimo. Ese tiene un precio de 55 pesos de mayoreo, 60 pesos de menudeo. Y vienen siendo alámbricos. Alámbricos. Ok. Este que es Bluetooth está en un costo de 180 mayoreo, 190 menudeo. Igual tengo varios diseños, Stitch, Mario Bros y Kitty. Kitty. ¿Y los de acá? Y los de Gatito están en 140 pesos de mayoreo, 150 menudeo. Cuento con negro y rosa por el momento. Y ya te llegaron también ventiladores, ¿verdad? Sí, ahorita para temporada. Igual diferentes tamaños. Como este lo tengo en 450 mayoreo, 480 menudeo. Ok. Y viene este en otro color, que viene siendo este, en color rosa. Rosita, vean. También se ve súper padre. O igual cuento este, que es como de los que se cuelgan. Mira. Para que pongas en la pared, ¿no? Ajá. En 550 pesos de mayoreo, 600 pesos de menudeo. Muy bien. Para que no estorbe tanto en donde estén. Ándale. No quite espacio. Este que es de tamaño mediano, en 520 mayoreo, 550 menudeo. Ok. Viene nada más en negro este. Solo negro. Y manejamos ese otro, que es un poquito más grande. Igual con su agarradera. En 600 pesos de mayoreo, 630 menudeo. Y también tienen muy buena potencia, ¿verdad? Muchas gracias, Katy. ¿Algo más que nos quieras mostrar? Este... Ya sería todo por el momento. Ok. Muchas gracias. Recuérdanos, por favor, en dónde están ubicados. Estamos ubicados en Plaza Izazaga 89, piso 5, local I-559. Abrimos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y abrimos todos los días de la semana. De lunes a domingo. Igual ahorita, por excepción tuya, vamos a hacer una promoción. Gracias. Si vienen por parte de tu canal, este... Que vengan y digan que vienen por parte de tu canal, se les va a hacer precio de mayoreo desde una pieza. Una pieza. Muchísimas gracias. ¿Qué vigencia va a tener esta promoción? Este... Vamos a ponerle unos dos meses. Dos meses. Muchísimas gracias. Una vez que salga el video, van a tener dos meses para venir a realizar sus compras, precio de mayoreo desde una pieza. Les dejo toda la información en cajita de descripción. Me despido. Les dejo un abrazo y me son fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.